¿Qué es eso? Mira Voy para allá, aguanta Aguanta nomas, yo ya llego ¿Muerto o no? El compañero que revivió se arrancó No, no, el compañero que revivió es el que maté Ah, ya El weón que lo revivió se arrancó Debo el primer cubo que me quitaba Tonto manchero, vale Cuidado, ulti este weón Ahí viene Arriba Y de dos, creo Vienen sus compañeros Hay un block found en el otro lado de la weón Dos super heridos Oh, ya Van a pelear contra uno ahora Solo contra uno El último, ese No, tío manch Ese es el último, el cripto ¿Cómo no se mueve el culiao weón? Weón Tiene otro equipo weón Uff ¿Qué ha? Qué bien Tiene otro equipo weón Nah Tiene otro equipo Weón Uy, el culiao' De oro weón, no se murió nunca El senso culiao' No tengo, tengo 0 bala weón cálmate tranquilo hombre ya estoy para cuidar ya por acá revieron oh weon, el cripto conchetomar, mira la guana de cabeza a robarlas weaspo weon juh, que asco hacen algunas weaspo maracas oye así a robar el tiro weon, que asco me quie, tenía 20 balas cripto culeado weon hay 20 balas te falta? tengo 20 balas están apuntando, vienen buenos corre, corre, corre me muevo cuidado por donde mueve no? no cacho no pide donde venia aquí están aquí están le quité a todo este man ya estamos contigo son 3, son 3, son 3, son 3, no está solo ya, uno abajo uno abajo lo mataron, pero parece que lo mató otro equipo lo venia persiguiendo baje a uno hay que entrar entra el tiro el otro no tiene nada no puedo entrar entra nomás y te sigo aquí hay muchas balas a cripto ah, se fueron en el portal no, el portal es de nosotros ah, está el que baje weon acá bien bien weon uuuh este weon tenía cualquier bala weon ayy enganchame esta weon por favor aseguro ahhhh se quito weon oh no, no vi weon ah, te quiero chistarla es que no vi weon que me asusta esta weona oooh que me asusta esta weona que andais marcando wea no estáis viendo que estamos todos nombrados ya a ver estoy viejo no te falta munición me tengo 100 weon ya yo estoy al limite puedo bajar un par de weones pero lo necesitas? no, osea puedo bajar un par de weones no me di mira que no se emocione si eh que no se emocione si eh que no se emocione si eh nooo le dije a la perra le dije a la perra mira me esta tengo una la otra esta de la perra la otra esta de la perra si se puede revivir? espérate llego un equipo tanto tanto espérate grillo que calmarse no la puedo ayudar si viene pa aca chicas? bacana es lo que mas quiero escuchar escucho paso mire eh me deslice yo ya listo, no quiero nada más, estoy bien, hay que meterlo en el circuito yo no tenía un casco bueno digamos un casco morado o algo así no tenía ni uno tenía balas pesadas no, ¿te falta mucho? ¿te paso alguna si querés? no, no tengo 69, estoy bien, estoy bien ¿dónde están? ah, ya, ok cuidado están en nuestra casa pero obviamente no son... faltan po cuidado grip si, si, me voy rápido con el... el problema es que igual no voy a dar otro grip ahora podría presionar estos hueones y después me voy con el cable mira, se va para allá, está viendo un portal si se deja de subirse, como no culiado detrás del edificio abrieron un portal y se van por ahí y luego los dos hueones deben estar solos porque no... no sé, o están muy fundidos los culiados claro, por eso me subí aquí para la altura, después nos tenemos que mover pero ¿dónde? lo otro sería asegurar allá arriba es que si nos pusiamos para allá, vamos a ponernos a pelear el tiro, ¿cachai? y los otros dos jugadores nos van a... o vamos al toque ya, o sea, es que vamos al toque, la última vez esperamos mucho solo para la altura la estoy arriba suérebo, me quedaron bulleados ahí van, van por el... ya va comiendo el círculo un guapo me la disto ya dos equipos, sabemos dónde está uno habría que entrarle por los dos lados pero nosotros iniciaríamos la pelea ¿te tiene ahí? por arriba, ataca por arriba, no bajis no, los veo de acá arriba, acá están uno está al pico, uno está al pico bueno, lo bajo, lo bajo, no hay nada, uno que no acá está el otro quedado en equipo, si no atacó es porque deben ser dos, pero yo no me confiaría a ver si tengo munición pesada, no igual tengo un cargador, no acá están voy está adentro, está adentro quiere salir parece aquí está adentro ahí salió es uno solo, creo qué partida la partida más decente que hemos ganado la ganamos con todas las de la ley jugamos, pero a la mierda el crack la ley también apañó al fin no hizo tanto, pero hizo lo suficiente si, y aparte aviso bien bien bien